Epílogo Lucy Hawking En el gris lúgubre de un día de primavera en Cambridge, nos pusimos en marcha una comitiva de coches negros hacia la iglesia de Great St. Mary, la iglesia universitaria en la cual, por tradición, se ofician los funerales de los académicos distinguidos. Fuera, las calles parecían enmudecidas. Cambridge parecía vacío, sin que se viera ni tan siquiera algún turista despistado. Las únicas manchas de color venían de las luces intermitentes azules de las motos de los policías que nos precedían, dando escolta al coche fúnebre que llevaba el ataúd de mi padre, y que detenían el tráfico escaso con que de vez en cuando nos cruzábamos. Y entonces giramos hacia la izquierda. Y vimos las multitudes, agolpándose a lo largo de una de las calles más identificables del mundo, la Kings Parare, en el corazón mismo de Cambridge. Nunca he visto tanta gente tan callada. Con banderolas, banderas, cámaras y teléfonos móviles alzados, el gentío alineado a lo largo de... Las calles mantuvo un respetuoso silencio cuando el portero jefe de Gombe Icaes, el college de mi padre en Cambridge, vestido de ceremonia con su sombrero bombín y su bastón de ébano, anduvo solemnemente a lo largo de la calle para venir al encuentro del coche fúnebre y guiarlo hasta la iglesia. Mi tía me estrujó la mano y ambas empezamos a llorar. «Esto le hubiera gustado», me susurró. «Desde que mi padre murió, han sucedido tantas cosas que le hubieran gustado, tantas cosas que me hubiera gustado que hubiera podido conocer. Me habría gustado que hubiera podido ver la extraordinaria efusión de afecto hacia él, procedente de todas partes del mundo. Me hubiera gustado que hubiera sabido hasta qué punto era amado y respetado por millones de personas con quien jamás se había cruzado. Me hubiera gustado que hubiera llegado a saber que sería enterrado en la abadía de Westminster, entre dos de sus héroes científicos, Isaac Newton y Charles Darwin, y que mientras sus cenizas eran depositadas en el suelo su voz sería transmitida por un radiotelescopio hacia un agujero negro. Pero también se habría preguntado a qué venía toda aquella consternación. Era un hombre sorprendentemente modesto que, aunque adoraba estar en primer plano, parecía desconcertado por su propia fama. Una frase de este libro me vino a la mente, si he hecho alguna contribución. Es la única persona que habría. Incluido este, sí, en esta frase. Creo que cualquier otro habría estado muy seguro de que si había hecho tal contribución. Y, ¿de qué contribución se trata, tanto por la grandiosa amplitud de su trabajo en cosmología, explorando la estructura y los orígenes del universo, como por su coraje y su humor tan profundamente humanos frente a sus dificultades? Halló la manera de desbordar las fronteras del conocimiento superando, al mismo tiempo, los límites de la resistencia humana. Creo que fue esta combinación la que lo hizo tan icónico y al mismo tiempo tan accesible, tan próximo. Sufrió pero perseveró. Comunicarse le exigía un gran esfuerzo, pero lo hizo, adaptando constantemente su equipo a medida que iba perdiendo movilidad. Seleccionaba sus palabras con precisión, de manera que tuvieran el máximo impacto cuando fueran pronunciadas en aquella voz electrónica plana que se hacía, tan peculiarmente expresiva cuando él la utilizaba. Cuando hablaba, la gente le escuchaba, tanto si se trataba de sus impresiones sobre el Sistema Nacional de Salud o sobre la expansión del universo, sin dejar escapar ninguna oportunidad de incluir algún chiste, contado de la forma más monótona pero con un parpadeo cómplice en sus ojos. Mi padre era también un hombre de familia, un hecho ignorado por la mayoría de la gente hasta el estreno de la película La teoría del todo, en 2014. Ciertamente, en la década de 1970 no era habitual encontrar una persona minusválida que tuviera mujeres, hijos propios con un sentido tan acusado de autonomía e independencia. Cuando yo era una niña, me desagradaba intensamente la manera. Como algunos extraños se sentían con derecho a observarnos, a veces con la boca abierta, mientras mi padre conducía su silla de ruedas a velocidades alocadas por Cambridge, acompañado por dos criaturas con pelo rubio que corrían a su lado mientras intentaban comerse un helado. Yo acostumbraba a devolverles la mirada pero dudo que mi indignación llegara jamás a su objetivo, especialmente al proceder de un rostro infantil manchado de caramelo fundido. No fue, en ningún aspecto imaginable, una niñez normal. Yo lo sabía, y a veces lo ignoraba. Creía que era perfectamente normal hacer un montón de preguntas maduras y comprometedoras, porque es lo que hacíamos en casa. Sólo fue cuando supuestamente hice llorar a un vicario con mi examen detallado de su demostración de la existencia de Dios que me empecé a dar cuenta de que todo aquello resultaba inesperado. De niña, no me consideraba especialmente interrogativa. Creía que lo era mi hermano mayor que, como suele suceder con los hermanos mayores, quería ser más listo que yo en cada ocasión, como sigue ocurriendo ahora. Recuerdo unas vacaciones familiares que, como tantas otras vacaciones familiares, coincidía misteriosamente con alguna conferencia de física en el extranjero. Mi hermano y yo asistíamos a algunas de las conferencias, presumiblemente, para dar a mi madre un pequeño respiro en sus agobiantes tareas de cuidadora. En aquella época, las conferencias de física no eran divulgativas, ni mucho menos para niños. Yo me sentaba, garabateando en mi cuaderno, pero mi hermano levantaba su brazo flacucho de adolescente y hacía una pregunta al distinguido conferenciante, mientras mi padre resplandecía de orgullo. A menudo me preguntan, ¿qué tal es eso de ser hija de Stephen Hawking? E inevitablemente no hay ninguna respuesta breve que pueda satisfacer las expectativas. Puedo decir que los momentos buenos eran muy buenos, los momentos malos eran muy malos. Entre ellos había unos espacios que acostumbrábamos a llamar normales para nosotros. Ahora que lo vemos como adultos, lo que aceptábamos como normal no lo habría sido para nadie más. A medida que el tiempo va atenuando el dolor más vivo, he reflexionado que procesar nuestras experiencias me podría ocupar muchísimo tiempo. En cierta manera, ni tan siquiera estoy segura de desearlo. A veces, solo quiero agarrarme a las últimas palabras que me dijo mi padre, que había sido una hija muy agradable y que no debía tener miedo a nada. Nunca seré tan valiente como él, por naturaleza, no soy una persona demasiado valerosa, pero él me mostró que lo podía intentar. Y que el hecho de intentarlo ya era por sí mismo la parte más importante del coraje. Mi padre jamás se rindió, jamás se escabulló de la lucha. A los 75 años, completamente paralizado y capaz de mover tan solo unos pocos músculos faciales, todavía se levantaba cada día e iba a trabajar. Tenía talla para hacerlo y no habría permitido que unas pocas trivialidades se interpusieran en su camino. Pero debo decir que si hubiera podido ver los motoristas de la escolta de policía, les hubiera pedido que le acompañaran cada día a través de los semáforos desde su casa de Cambridge hasta su despacho. Felizmente, él estaba al corriente de este libro. Era uno de los proyectos en que estaba trabajando en el que debía de ser su último año en la tierra. Su idea era reunir sus escritos contemporáneos en un volumen. Como tantas otras cosas que han pasado desde que murió, me hubiera gustado que hubiera podido ver la versión final. Creo que se habría sentido orgulloso de este libro e incluso debería haber admitido, en último término, que al fin y al cabo había hecho verdaderamente una contribución. Lucy Checking Julio de 2018 Agradecimientos La administración de legado de Stephen Dawking, Stephen Dawking-Stadt, quiere agradecer a Kipzorn, Eddie Redman, Paul Davies, Seth Shastek, Dan Stephanie Sirley, Tom Navarro, Martin Rees, Malton Perry, Paul Shillett, Robert Kirby, Nick Davies, Kate Craigie, Chris Simms, Doug Abrams, Jennifer Ercey, Anne Spire, Anne Ciebine, Jonathan Wood, Elizabeth Forrester, Yuri Milner, Thomas Hertag, Ma Outen, Ben Bowie y Faye Dawker su ayuda en la compilación de este libro. Stephen Dawking era muy conocido por sus colaboraciones científicas y creativas a lo largo de su carrera. Desde el trabajo con colegas en artículos científicos rompedores hasta la colaboración con guionistas de series, de televisión, como el equipo de los Simpson. En sus últimos años, Stephen necesitó un nivel cada vez mayor de ayuda por parte de los que le rodeaban, tanto técnicamente como en términos de soporte a la comunicación. La administración de legado de Stephen Dawking quiere manifestar su agradecimiento a aquellos que ayudaron a Stephen a mantenerse. Comunicado con el mundo El autor Stephen William Jackin, Oxford, Inglaterra, 8 de enero de 1942, Cambridge, 14 de marzo de 2018, fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes han consistido en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Dawking, o a veces radiación Beckinsane-Jawking. Era miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas, Lucasian Chair of Mathematics, de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su jubilación en 2009. Entre las numerosas distinciones que le fueron concedidas, Dawking fue sido honrado con 12 doctorados honoris causa y fue galardonado con la orden del Imperio Británico, grado CBE, en 1982, con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, con la medalla Kapli en 2006 y con la medalla de la Libertad en 2009.